Música Yo vi de una garza morada dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza morada dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena me aguante Luna, luna, luna llena me aguante Manda muchacho a la casa Y me trae la carabina fió Pa' matarte garina Que no me deja de ahí me aguante Música La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lave La luna me está mirando Pero yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lave Ayer tarde la lave Luna, luna, luna llena me aguante Luna, luna, luna llena me aguante ¡Suscríbete al canal!